¿Cómo funciona el ciclo del agua en San Andrés Isla? El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está ubicado a 775 kilómetros al noreste de tierra continental colombiana y fue declarado por la UNESCO como la Reserva de Biósfera Sea Flower. En San Andrés, por ser una isla ubicada en el trópico y no tener formaciones montañosas de gran altura, la fuente primaria de agua para consumo humano es el agua subterránea que se almacena en los acuíferos. Debido a su mayor densidad, el agua marina permanece en el fondo, favoreciendo el uso del agua dulce que es extraída para el consumo humano. Los árboles favorecen la recarga de los acuíferos recolectando con sus ramas y follaje tanto las aguas lluvias como también la humedad del ambiente, filtrando así el agua hacia la tierra. Suficiente cobertura de vegetación garantiza que el acuífero se llene de agua para el consumo humano. Bombear la cantidad justa ayuda a que el acuífero se recargue con el agua dulce suficiente para empujar el agua de mar hacia el fondo. Estas prácticas ayudan a tener un ecosistema en equilibrio y con suficientes recursos para todos. Sin embargo, las sequías del fenómeno del niño cada vez más frecuentes disminuyen la precipitación de aguas lluvias. Sumado a la desertificación de los suelos y la expansión urbana que reduce la cobertura vegetal, la recarga de agua al acuífero ahora es menor. Al aumentar la población local y flotante, hay una sobreexplotación de los pozos. Entonces, a mayor población, sumado a los efectos del cambio climático, menor es la cantidad de agua para el consumo. En tus manos está cuidar nuestro frágil ecosistema. Consume Responsable Una campaña de Coralina y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.